Música ¿Qué tal mis queridos amigos del audio Crecer? Les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago desde aquí Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera Estamos en una mañana un poco lluviosa El día de hoy vamos a retomar el tema de la afectividad que ya lo hemos de alguna manera reflexionado en algunos audios pero como la gente sigue vinculándose a mi canal YouTube saben que tengo un canal YouTube como Humberto del Castillo Drago se siguen vinculando al audio Crecer no te olvides querido amigo que te puedo enviar este audio de lunes a viernes todos los días a través del WhatsApp me escribes al 57 313 660 3068 57 313 660 3068 pones la palabra, las dos palabras quiero crecer y te mandaré este audio pues bien mi querido amigo entonces vamos a retomar el tema de qué es la afectividad aprovechando como saben algunos de ustedes que acabamos de publicar en Arete un nuevo libro que se llama afectividad y sexualidad en la vida cotidiana pues bien mis queridos amigos en el segundo capítulo de este libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana hemos desarrollado ampliamente el tema de la afectividad y el libro dice al aproximarnos al tema de la afectividad se retomarán y profundizarán algunos conceptos de mi libro Reconciliación de la Historia Personal siguiendo sobre todo al psiquiatra español Enrique Rojas Rojas en su libro El Amor Inteligente afirma que la afectividad constituye uno de los capítulos más importantes de la psicología y la psiquiatría así es mis queridos amigos hoy en día aquí en consulta recibimos mucha gente que viene con depresión con trastornos de ansiedad incluso con bipolaridad todo esto es referido al estado de ánimo al humor y todo esto obviamente está referido al tema de la afectividad que el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar se puede decir que se trata entonces de acercarse y aproximarse a la afectividad de la persona de manera que se pueda comprender y claro está abocarse a un trabajo de madurez afectiva acuérdense que el subtítulo del libro es taller de madurez afectiva para vivir una existencia una existencia plena y virtuosa el libro afectividad sexual de la vida cotidiana es un taller de madurez afectiva lo que tratamos es de darle a los amigos que lo lean a los lectores una serie de recursos y una serie de instrumentos de herramientas para que maduremos en nuestra afectividad existen entonces tres aspectos tres elementos esenciales para comprender lo que es nuestra afectividad en primer lugar es una experiencia personal en el sentido en que en el que la experiencia es que es la experiencia de la misma persona es decir el yo como ser integral toda la persona es una experiencia tuya y mía muy interior en ese sentido podemos decir también única y repetible subjetiva porque procede de tu yo de tu mismidad más profunda como ser integral como toda la persona así que no es algo que me cuentan que escucho por ahí como un chisme no es algo tuyo muy personal la afectividad implica entonces que es algo subjetivo que es algo tuyo personal es algo que yo experimento y vivencio de manera personal en segundo lugar hay que decir que la vivencia interior tiene un contenido que es un estado de ánimo que es un humor un estado de ánimo un estado anímico manifestado a través de emociones sentimientos pasiones motivaciones e ilusiones todos estos elementos que acabo de mencionar que ya he hecho varios audios y vamos a de nuevo volver a profundizar vamos a ver distintos ángulos distintas perspectivas pero estas emociones y sentimientos ilusiones motivaciones pasiones se consideran expresiones de la afectividad una emoción un sentimiento te invitamos querido amigo que tenemos un audio donde nosotros hablamos de la diferencia ese es uno de los primeros audios crecer donde hablamos de la diferencia que existe entre la emoción y el sentimiento porque no es lo mismo otro aspecto importante para comprender la afectividad es que toda experiencia toda vivencia todo acontecimiento dejan una huella un impacto una marca un rastro en mi vida y en mi personalidad es que nosotros sabemos que la afectividad es esa capacidad de resonar interiormente es esa capacidad de vibrar interiormente entonces en ese sentido cualquier vivencia interior de mi persona va a dejar una marca una huella una influencia puede ser positiva o negativa también se deberá tener presente que la significación del mismo va a depender del tema de la intensidad y la duración pues bien entonces esos son los tres aspectos son tres aspectos esenciales para comprender la afectividad y como ya hemos dicho entonces y como yo digo en la página 33 del libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana se entiende por afectividad a la capacidad de resonar y vibrar interiormente el ser humano se caracteriza por experimentar internamente una serie de vivencias que conforman la afectividad en este contexto hay que decir que todas las personas tienen afectividad o que todos en mayor o menor grado poseen afectividad todos somos afectivos queridos amigos es decir todos tenemos esa capacidad de resonar interiormente lo que pasa es que a veces no sabemos cómo comunicarlo a veces estamos heridos a veces inclusive reprimimos nuestra afectividad y eso no nos conduce a buen término lo importante es saber si somos o no afectivos saber si somos o no emotivos y se trata de encauzar nuestros sentimientos se tratan de canalizar nuestras emociones Enrique Rojas en su libro Los Lenguajes del Deseo dice que la habilidad es el modo en el que somos impactados internamente por las circunstancias que se producen a nuestro alrededor por eso nosotros decimos que es esa capacidad de resonar interiormente desde una mirada más bien psicológica otro autor Jiménez Cadena afirma que la afectividad abarca todos los estados afectivos que son fenómenos claramente distintos de los aspectos cognicitivos y volitivos así que al hablar de afectividad hay una referencia volvemos a repetir a sentimientos emociones pasiones ilusiones y motivaciones es la capacidad de experimentar emociones y sentimientos es el entorno de los afectos el entorno de los sentimientos hay otro autor y con eso vamos a concluir este audio que nosotros también seguimos mucho aquí en el centro alete que Javier Cabaníes él dice que en la afectividad se pueden distinguir varios afectos en primer lugar el ánimo tono vital o energía el ánimo o energía primer elemento segundo elemento el humor tinte o color del ánimo el humor tinte o color del ánimo en tercer lugar los sentimientos que son manifestaciones afectivas más o menos estables y por último las emociones que son manifestaciones afectivas bruscas intensas breves y acompañadas de respuestas corporales calor sudor palpitaciones así es mis queridos amigos entonces este es el primer audio que te entregamos desde la edición del libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana sobre este amplio y hermoso y apasionante tema de la afectividad te invitamos a profundizar en el tema de la afectividad si quieres síguenos en nuestro blog psicología y virtud nos puedes seguir también en nuestro canal youtube como Humberto del Castillo Drago síguenos en las redes sociales al centro del T para seguir profundizando en este tema porque probablemente tú seas muy afectivo y no estés encaminando bien esa afectividad se trata de madurar afectivamente se trata de encauzar tu afectividad te mandamos un fuerte abrazo desde aquí Medellín, Colombia la ciudad de la eterna primavera y concluimos recordándote que el arete es la reconciliación de la facultad del ser humano hasta la próxima